En la madrugada de lunes, un extranjero armó un pleito en el taxi que abordaba. El hombre de aproximadamente 35 años tomó un taxi del servicio COPE Servidores. Se trataba de la unidad placa TSJ 5342. El taxi seguía la ruta hacia la sabana cuando se detuvo en la cercanía del Hotel del Rey. Se presume que el pasajero se negó a pagar el recorrido y reaccionó rompiendo el parabrisas del carro. Es un individuo nacional norteamericano, el mismo se abalanza contra un taxista y rompe parabrisas, se es detenido. El mismo bastante agresivo y se traslada aquí a lo que es la delegación de la Policía Municipal. Compañeros del taxista se acercaron a la zona para intentar defenderlo, pero terminaron agrediendo al pasajero. El hombre fue trasladado a la central de la Policía Municipal de Barrio Luján.